Hola Bienvenidos a flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Welcome to flamenco, tango and poetry show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce you the artist. A la guitarra flamenca, de flamenca guitar, Antonio Amaya. Con la colaboración especial al cante flamenco. With the special collaboration singing flamenco of El Gran Salmero. Hoy quisiera adorar hacia el ancho cielo y coger una estrella fugaz y ponerla en tu pelo. Y junto a poder caminar por el mismo momento. Y que el sol y la luna detrás no vaya. Y que la luna detrás no vaya si en vos. ¡Gracias! Al cante poético y autor de las letras que vamos a escuchar The poetry singer and author of the letters that we are going to listen today Miguel Oscar Menaza ¡Bravo! Tenemos dos regalos para el Día de los Enamorados La biografía de Salmerón ¿Lo ven? ¡Bravo! 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 Por favor Bueno, y una nueva canción Dedicada al Día de los Enamorados Una pasión en el vientre Que me lleva de la mano Por caminos siempre nuevos Y que nunca me enseñaste Tú me hiciste comprender Que engañarte era muy malo Y lo peor, vida mía Es que llegué a comprender Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Hasta cuando trabajaba Y hoy que tan hembrea me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo a probar Si no, con algún amigo De mi enamorado Juan Que venía ¡Bravo! 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 Y con nosotros Virginia Valdominosa ¡El anse y el sicario!